Hola amigos, bueno un video rapidito para los que me pidieron de como activar el click que no se oye me dicen que no se oye entonces saludo para Alejandro Azokar te voy a decir como se hace en este video así de rapidito checa usualmente pues tenemos el click aquí si le presionamos aquí pues no suena, no se activa entonces lo que podemos hacer es nos vamos a ir aquí en esta opción que dice click presionamos click y nos vamos donde dice edit aquí ven que la salida donde está saliendo el audio del click está en phones para poderlo escuchar en general en las bocinas pues tenemos que cambiarlo con este botón pues tenemos que cambiarlo a que diga master y phones entonces ahora si nos vamos a, si nos salemos este ya se oye el click ahí está se oye el click y por supuesto ya si quieren este cambiarlo de velocidad al tiempo que está por aquí abajito donde dice click, aquí le presionan y aquí donde está el tiempo pues aquí ya lo manejan si lo quieren más rápido o más lento aquí ahí está el tiempo como pueden activarlo de otra forma como estaba activado en phones solamente se podía escuchar en audífono así es que gracias gracias por ver este video espero y te sirva este video mi querido Alejandro Azokar saludos adiós 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 adiós